Cuba Información Hoy nos visita Leonilda Zurita Vargas, ella es la secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento al Socialismo, del MAS, el partido de gobierno en Bolivia. Este medio Cuba Información está ubicado en el País Vasco, donde decimos a las personas que vienen a nuestra tierra, Onguietorri, bienvenida, esta es tu casa Leonilda, y bueno, realmente encantados de que estés aquí. En la casa de la casa de la casa, ¿cómo estás? Muy buenos días, y gracias por invitarnos. Muy bien, bueno, Leonilda, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a viajar a tu país, a Bolivia, al Estado plurinacional de Bolivia. Se cumplen ya unos años, en el 2005 es cuando gana el MAS las elecciones por más del 50% de los votos. Haciendo un pequeño resumen, sé que es muy complejo definir o resumir la situación de un país en todos estos años, pero ¿cuáles serían los principales logros que ha tenido el proceso y el gobierno boliviano en estos años, sobre todo en materia social? Bueno, primero para nosotros, Bolivia, a todos mis hermanas, hermanos, y agradecidos a los hermanos de este país vasco, Bilbao, especialmente, por acoger a mis hermanas, por acoger a mis hermanos. Porque Bolivia, cuando en 2005 nos planteamos de ser candidatos a la presidencia, pero la oposición nos decía, Evo Morales, si va a ganar, toda la solidaridad se va a cerrar las puertas, no va a haber apoyo económico, todo se va a cerrar, nos dijo. Y cuando salimos ganadores con el 54% de votación, que nos faltaba casi 7 puntos para el 54% de votación, nos decía, este gobierno, nos llamaban de narcotraficantes, de monos, estos chapareños, llameros, porque nuestro presidente viene de una ciudad donde tienen llamas, y nos dicen que no va a durar ni 3 meses, ni 6 meses, se va a ir. Entonces, en ese caso, nuestros primeros logros hasta el momento, 4 años de República de Bolivia, 4 años de Estado Plurinacional de Bolivia, que para nosotros es 8 años, pero en estos 8 años, primero, lo primero que hizo el presidente es, si ganamos, primero es ser autoridad al servicio del pueblo. Ser autoridad es servir del pueblo y no servirse del pueblo. Por eso, ganamos, se baja el salario, han tenido que bajar, el salario anterior, los gobiernos ganaban como 45 mil bolivianos, llegan a ser como 7 mil dólares, 7 mil dólares ganaban, pero mi presidente ha trabajado para 15 mil bolivianos, 15 mil bolivianos llegan a ser como 2 mil 150 bolivianos, o dólares, y eso, los demás de 30 mil se han logrado ítems para educación, ítems para salud, porque necesitan más ítems para nuestras enfermeras y también maestros. Segundo, gracias a la lucha de nuestros pueblos, la lucha de nuestras organizaciones sociales, que también se dio la nacionalización de los hidrocarburos. La nacionalización de los hidrocarburos, primero de mayo de 2006, donde para nosotros ha sido el mejor regalo para los trabajadores del país, el mejor regalo para los pobres, y por eso todas las empresas que estaban capitalizadas, que estaban privatizados, y quizás por culpa de estos gobiernos que pasaron, entonces nuestros hermanos migraron al exterior a buscar la sobrevivencia. Pero con la nacionalización del 2006, el primero de mayo, ha sido un logro. Hoy tenemos una economía, primero, estable, una economía que para nosotros es importante, que en 180 años, como reservas internacionales, solo nos dejaban 1.700.000 dólares los gobiernos anteriores. Pero cuatro años de República de Bolivia, cuatro años de Estado plurinacional, tenemos en este momento reservas internacionales como 14.000 millones de dólares, como nuestras reservas internacionales a nivel internacional. Bolivia estable, Bolivia en la economía digna, antes de mendigos pasamos a una Bolivia digna. Segundo, tenemos la Constitución Política del Estado, cuando convoca nuestro presidente para poder convocar que nosotros hagamos nuestra Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política del Estado, hecha por el pueblo después de 18 veces que solamente hacían como ministros, hacían en grupos pequeños, modificaban, elaboraban, hacían la Constitución, pero hoy en día con la convocatoria a las elecciones de los constituyentes, que ha sido el 30 de junio, entonces elegimos tres por circunscripción, la primera, la segunda, la mujer, no puede ser la tercera. Primera constituyente, segunda constituyente, mujer y tercera no puede ser una mujer. Ahí es donde se va equilibrando. Pero sí, después de elegir de los 256 constituyentes, hemos obtenido nosotros 145 asambleístas, que es del MAS y PCP de Bolivia. Y conduce nuestra hermana Silvia Lazarte, que también es ex ejecutiva de nuestra Confederación de Mujeres de Bolivia, entonces conduce y elabora nuestra Constitución Política del Estado. El logro, con una marcha digna, soberana, desde Oruro hasta La Paz, el 2008, donde nos movilizamos y se aprueba el 22 de octubre la convocatoria a un referendo de nuestra Constitución Política del Estado. Aprobada nuestra Constitución Política del Estado por voto digno, con el 62% de votación. Segundo, tercero, teníamos otros, quizás otro triunfo, aunque a la derecha se puso a decirnos de que, miren, ya que el gobierno no nos ha podido sacar, primero tres meses, seis meses, empezaron a formar grupos de choque y plantean un referéndum de revocatorio de mandato popular el 10 de agosto de 2008, pero sin embargo, el triunfo ha sido ratificatorio, el liderazgo, el líder indiscutible de nuestro presidente, Evo Morales Aymar, con el 67% de votación. Se ratifica, pero cuando ratifica, tampoco acepta la oposición, sino que empieza a formar grupos de choque, ahora como nuestros hermanos de Venezuela, agradecidos y muchas gracias por la solidaridad a Venezuela, por la movilización que tuvieron ayer, de verdad que para nosotros es como Latinoamérica, porque también Simón Bolívar también ha sido fundador de nuestro país y nos sentimos también Venezuela, Bolivia, es un solo corazón. Y eso nos da a que para nosotros lo que ha vivido, lo que está viviendo Venezuela, también Bolivia ha vivido. Después que ganamos el 10 de agosto, el referéndum revocatorio que nos querían revocar, como nunca un gobierno, más de 50% de votación, pero nos quieren votar. Y en ese camino ratificamos y se prepara el embajador norteamericano, prepara grupos de choque en cada departamento. En Santa Cruz, mujer indígena, mujer de pollerera, azotado, chicoteado, pateado, pegado. Entonces, en Cochabamba lo mismo, han formado juventud, Cochala, en Santa Cruz era juvenil, cruceñista y así. Y en Chukisaca igual, en Chukisaca no dejaron que se entregue en el año 2008, ya es eso, y justo en el 2008 yo también he entrado como ejecutiva de las Bartolinas, en abril, el 12 de abril me he posesionado, y justo pasa el mes de mayo, cuando nuestro presidente Evo estaba entregando por municipio dos ambulancias para que una enferma, un enfermo, salvemos la vida y hacerlo llegar a la clínica o al hospital. Pero organizan en la prefectura y los estudiantes, los de la universidad, los maestros, para poder organizar y que no permitir que llegue la gente del pueblo del campo para recibir su ambulancia. Entonces, ahí viene la pelea, ahí viene que las agarra a los compañeros, les lleva de las rodillas, les hace besar el piso, les quema sus banderas, sus poleras, o sea que ya, de verdad que esos grupos han sido como poder desestabilizar la gobernabilidad del hermano presidente Evo. Incluso no permitían que aterrice a un departamento. Se organizaban los grupos de choque pagados por la Embajada norteamericana. Pero lo que vive y eso, después los empresarios privados, arroceros, azucareros, aceiteros y los ganaderos, cerraron las puertas, se lo archivaron, faltaba azúcar, faltaba arroz, faltaba carne, aceite y le echaban la culpa a Evo. Usted por culpa de vos, ahora no hay comida. ¿Y quiénes salían a la calle? Salían las esposas del comité cínico, cínico, cívico, femenina de Santa Cruz, las esposas de la oposición, todos con sus ollas y sus cucharones, para poder hacer fracasar. Y ahora lo que vive Venezuela es hoy le tocó ese mismo índole, cuando gana Nicolás Maduro, el más de 50 más uno, y entonces no acepta la oposición. Después gana en las elecciones municipales, que ha sido en noviembre, más de 200 y fracción de alcaldías, tampoco aceptan. ¿Y dónde se organizan? Donde ha perdido PSUV, se preparan los grupos de choque, convocan a los jóvenes, yo creo que en este momento la juventud no puede prestarse, no puede desestabilizarse uno a sí mismo como joven, porque la juventud para mí es la futura generación, la esperanza de su patria, porque a ellos les va a tocar el turno para poder conducir su patria, pero utilizados por los maestros, por las universidades, seguro que le han puesto condición por nota, es lo que le han hecho en Santa Cruz, en Chiquisaca, en Cochabamba, por nota, si no vas, ya carajo, aplazao, así nomás. Entonces, pero yo creo, en la juventud no se puede prestar para eso, sino la juventud debe pensar, debe razonar, debe reflexionar y pensar para las futuras generaciones en su patria. Dentro de eso, para ya, cerrando la pregunta a los mejores, tenemos, a ver, todos los proyectos, nosotros decimos gracias a los países vecinos, gracias al comandante Fidel Castro, gracias al comandante Chávez, porque para mí de verdad Chávez vive, la lucha sigue, contra el imperio, contra el yanqui, y que para nosotros, gracias a ellos, Bolivia también, somos libres de analfabeto, que todos ahora saben leer y escribir, mi mamita de 65 años aprende a leer y a escribir, ¿no? Entonces, y ahora, la operación milagro, mucha gente ha recuperado la vista para leer, para escribir, y gratuitamente. Entonces, eso es solidaridad para nosotros, muy importante, por eso nosotros muy agradecidos desde acá, muchas gracias por la solidaridad con Venezuela, porque nos quieren desestabilizar, la gobernabilidad, no aceptan que los países progresistas, que hay un cambio profundo, junto a su pueblo, junto para, para servir a su pueblo, entonces hoy empiezan a poder desestabilizar la gobernabilidad de nuestros gobiernos, entonces, desde acá, de verdad, muchas gracias. Sin duda, lo que cuentas de la situación de Bolivia, hace bien poco, es prácticamente calcada, como tú dices, de la situación de Venezuela, yo creo que es la misma estructura de golpe suave, que incluso ha tenido cierto éxito en otros lugares del mundo. En octubre, se celebran nuevas elecciones en Bolivia, estáis, bueno, organizándoos ya para la próxima campaña electoral, incluso me comentabas la importancia que va a tener el voto exterior, bueno, ¿cómo se plantean estas elecciones? ¿Cuáles serían los próximos retos del futuro gobierno? Que estamos convencidos que así será del más. Bueno, primero, para nosotros, de verdad que, decirles a mis hermanas, hermanos quienes viven en estas zonas, primero, importante es, que se inscriban al órgano, ante el órgano electoral, para ser, tomadas en cuenta, para que también, la hermana, el hermano, el joven, el estudiante, profesional o intelectual, que también sepa definir, decidir, las futuras generaciones para su patria, porque con su voto, tiene que definir, y decidir, y eso, por eso, invitamos a todas las hermanas, a puedan inscribirse, a este órgano electoral, para que puedan ser, registradas, y después, puedan sufragar, el día, que se haga la convocatoria, para las elecciones, que es en octubre de 2014, y para eso, nosotros no obligamos, no decimos que voten para el más, no, es conciencia de cada uno, hoy tiene que pensar, razonar, reflexionar, y tienen como, definirse, decidirse, para poder, a quien se puede votar, pero importante es, definir su patria, decidir para su patria, tiene que sufragar, y para eso, como nosotros vamos, recorriendo, por supuesto, ante siete países, no más votaban, y ese voto, gracias al hermano, presidente Evo Morales, ha hecho huelga de hambre, la oposición, no quiso, que haya voto, en el exterior, no quiso que, no quisieron que sepan, que sus hermanos de Bolivia, viven en el exterior, no querían que definan, no aceptaban, pero el presidente Evo, hizo huelga de hambre, para poder, obtener ese voto, en el exterior, y ese voto en el exterior, que también, cuando hizo, instaló, el presidente, ya al día siguiente, también parece que en Valencia, han hecho la huelga de hambre, que si queremos definir, las futuras generaciones, de su patria, pero con ese voto, hoy se va ampliando, ya no es como antes, en siete países, ahora ya es en 33, por eso vamos recorriendo, están inscribiendo, en Madrid, están inscribiendo, en diferentes zonas, pero en Londres, también en Berlín, en Ginebra, para que puedan, también ya inscribirse, y tomar decisiones, para su patria, pero dentro de eso, también nosotros, como me toca mi tarea, es que, como Secretaría de Relaciones Internacionales, más IPCP de Bolivia, y que represento, a la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas, originarias de Bolivia, en la dirección nacional, y además, como ex ejecutiva, 2001 a 2003, 2008 a 2010, agosto, acabé mi gestión, entonces, que me toca, es como poder, también decía, a los hermanos, que debemos ser, como militantes, y felicito, a nuestras hermanas, hermanos, quienes se organizan, se preparan, y hoy dicen, que si somos nosotros, del proceso de cambio, que si nosotros, apostamos, por las futuras generaciones, que nuestra patria, sea más, hoy, además, siéntanse hermanas, hermanos, quienes viven en el exterior, primero, el presidente, no les abandonó, y siempre, está pensando, el presidente, en los residentes, en el exterior, porque dice, yo soy orgulloso, y dice, ¿por qué? Porque mi hermana, mi hermano en el exterior, es trabajador, y es honesto, por eso, yo me siento orgulloso, y son alabados, los bolivianos, en el exterior, por eso, hermanas, no se olviden, que nuestro presidente, no se dejen, que están solos, sino también, siempre, el presidente, está pensando, para el retorno, mejores días, para su país. Por último, Leonilda, te quería preguntar, un poco, sobre la situación, de las mujeres, en Bolivia, cuáles han sido los avances, en este tiempo, y cuáles son las principales luchas, que lleváis a cabo. Bueno, nuestras luchas, de verdad, no sé, yo ya, parece que, este 30 de marzo, sube cumplir 20 años, de virgencia sindical, también en lo político, porque yo, me ha tocado, al presidente, acompañar en el trópico, por supuesto, desde el 89, pero como vinculación femenina, pero sí, como secretaria de actas, de mi sindicato, central mariscal, Sucrebé, sindicato, Santa Isabel, de la Federación Especial, de Trabajadores Campesinos, del trópico, Villa Tunari, que es mi municipio, y es también su federación, del hermano Evo, entonces, me eligen como secretaria de actas, y este año, cumplo casi 20 años, secretaria de actas, la marcha que hicimos, el 97, me eligen como ejecutiva, una de las seis federaciones, del trópico, y también, ese mismo año, el hermano Evo dice, tiene que haber, también, la seis coordinación, de las seis federaciones, de mujeres, y en junio, 20 a 21 de junio, también, jundé la coordinadora, de mujeres del trópico, trópico, y eso, que, del 97, hasta el 2006, yo no sabía, por qué tanto me ratificaba, yo no entendía, pero había sido que, y ahora entiendo, por qué, porque antes, teníamos que recoger, dos muertos, tres muertos, no se podía enterrar, no se podía recuperar, de los cárceles, heridos, que hay que recoger, chorreando de sangre, entonces, ahora sí, yo entiendo, que, por qué era, hoy en día, está todo tranquilo, no hay nada, ya no hay violencia, trópico, vivíamos en una violencia, de guerra, no declarada, vivíamos, con el pretexto de lucha contra el narcotráfico, jamás lo habían luchado, los anteriores gobiernos, que solamente luchaban contra nosotros, muchas mujeres, hemos sido víctimas, de las violaciones sexuales, porque venían, como nuestra casa, no tiene puerta, no tiene ventana, entonces, son chozas, y, se entraban los policías, once, doce, una, dos de la mañana, el marido tiene que escapar al monte, porque, tener joyas, tener cien dólares, eras narcotraficante, tener una bicicleta montañera, eras narcotraficante, entonces, el marido tiene que escapar al monte, y la mujer, si tiene hijos, con sus hijos se queda, y si no tiene hijos, es la presa del humo par del policía, muchas mujeres, hemos sido violadas sexualmente, entonces, viendo esa situación, que las mujeres nos hemos organizado, y siempre el hermano Evo decía, las mujeres tienen que organizarse, las mujeres tienen que organizarse, no es suficiente la lucha de los hombres, sino, hombres, mujeres, y nuestros hijos, por un camino, por un derecho, que defender la madre tierra, es defender la hoja sagrada de coca, sagrada de coca, que lo tenemos, anoche la estaba invitando, para el picheo, que para nosotros es otra, otra medicina, como un té, como un mate, es nuestro alimento, nuestra medicina, entonces, nuestra coca, de verdad, que algunos piensan, que es directo, como la amapola, o como el otro, la marihuana, no es así, es como para nosotros, de verdad, es una planta medicinal, como cualquier planta, que usted tendría, pero sin embargo, que nunca luchaban, yo me recuerdo, en el 97, el expresidente, Banser, tenía su sobrina, de su sobrina, su esposo, marino, diodato, era comandante, de un cuartel, era, tenía su ejército, tenía sus armas, y en ese cuartel, encontraron, ocho toneladas, de cocaína, pero sin embargo, un muerto, de campesinos, era un narcotraficante, un detenido, era narcotraficante, solamente, era pretexto, que jamás, habían luchado, pero hoy en día, nuestro presidente, de verdad, tiene programas, y también, las Naciones Unidas, reconoce, que nuestro hermano presidente, lucha, verdaderamente, contra el narcotráfico, y somos reconocidos, en servicios básicos, de verdad, que para nosotros, es tener, es un derecho, la lucha de las, de agua, en Cochabamba, el 2000, en abril, aunque sea, el agua se convierte, en sangre, donde perdimos, al hermano Víctor Hugo, lo dispara, el francotirador, Robinson Girarte, entre Calama, y Ayacucho, lo asesinan, pero sin embargo, recuperamos, la dignidad del agua, el agua es vida, el agua es de nosotros, de nuestros usos y costumbres, y por eso, también, reconocido, nuestro hermano Evo, el agua, los servicios básicos, es un derecho, un derecho humano del pueblo, para el pueblo, tantas cosas que se puede hablar, pero sin embargo, nosotros nos sentimos, yo digo, gracias al hermano Evo, yo digo, para mí, mi mejor escuela, ha sido la sindical, y luego, mi mejor maestro, que nos enseñó, que nos educó, es decir la verdad, y no la mentira, y la puntualidad, que aprendimos hoy en día, paulatinamente, por supuesto, y eso es el hermano Evo Morales, pero dentro de eso, hoy nos sentimos orgullosos, porque tener un presidente, que hasta el momento, sigue acompañando, como decía, nueve años, en el trópico, como coordinadora, de las seis federaciones del trópico, dos gestiones, como ejecutiva, de la Confederación de Mujeres Campesinas, de Bolivia, Bartolinas Ciza, y cuatro gestiones, representando a las Bartolinas, en la dirección política, del MAS y PCP, y también me ha tocado, ser senadora, para poder también, representar, pero yo me siento, muy orgulloso, de que, seguir acompañando, al hermano presidente, que, aquel momento, a ver, algunos dicen, ¿cómo es el presidente, ha cambiado hombres? No, no ha cambiado, porque yo me recuerdo, del 97, hasta el, 2006, un momento, llorábamos todos juntos, un momento, nos seguíamos, un momento, teníamos que enterrar los muertos, un momento, comer de un solo plato, con nuestras manos, y cuando, aquel momento, que hay veces, hay reuniones, y nos vamos con él, y sacan comida, sigue comiendo, todavía no sea, algunos dicen, ahora el presidente, está, ya se ha, ya se ha cambiado, no, está lo mismo, más bien, para nosotros es mejor, que nos sigue enseñando, desde las 5 de la mañana, hasta las 11 de la noche, sigue trabajando, reunión, y más que todo, hoy nos enseña la puntualidad, porque tal hora nos dice, tenemos que estar, y si no estás, mejor es que no vayas, entonces, vemos hoy, pero sí, seguimos las mujeres, la lucha de las mujeres, que ha sido, por eso, yo digo, y voy a decir, jamás, y nunca más, en Bolivia, se escribirá la historia, sin la presencia de la mujer, y sin la presencia de la juventud, por eso, conducida, nuestra constitución política del estado, doña Silvia Lazarte, y luego, aquí que dice, la presidenta, el presidente, la vicepresidenta, el vicepresidente, la diputada, la senadora, o sea, que primero están las mujeres, las mujeres, y aquí nos dice, igualdad y queda de género, pero igualdad y queda de género, que es el único presidente, que ha cumplido, el 50% a base de la constitución política del estado, de 20 ministros, 10 mujeres ministras, y 10 ministros, pero es un desafío, que las mujeres tienen que trabajar, y el año pasado, nuestras dos presidentas, expresidentas de la legislativa, compañera Betty Tejada, presidente de la Asamblea Legislativa de Bolivia, de los diputados, de la Cámara de Diputados, y nuestra compañera Graviela Montaño, nuestra presidenta del Senado Nacional, que nos siguen representando las mujeres, porque creemos hoy, las mujeres somos tomadas en cuenta, gracias a la lucha de las mujeres, que hemos aprendido, derramando sangre, incluso ofrendando vidas de nuestros hijos, hay veces de verdad es doloroso contar, pero sí, yo creo que este proceso, nadie lo va a parar, no es regalo de nadie, sino que ha sido un sacrificio, lucha, dolor, muertos, muchos muertos, puedo equivocarme, pero jamás, de los jamases, podemos traicionar tantas vidas, que ofrendaron, para buscar esta patria grande, para buscar los mejores días, para vivir bien en nuestra patria. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonilda Zurita, por tus palabras, por tu testimonio, por tus 20 años de militancia activa, en la dirigencia, y muchísima suerte, en los nuevos proyectos del país, y también suerte, en las elecciones de octubre. Muchas gracias, y por eso nuevamente, hermanas, primero tiene que haber unidad, tras unidad, sobre todas las cosas, unidad, de nuestras hermanas bolivianas, y bolivianos, y también decirles, de verdad, tenemos que tener esa conciencia, paciencia, lealtad, compromiso, para nuestros pueblos, para nuestros nietos, bisnietos, lo que estamos sembrando, yo creo que nosotros, ya no vamos a cosechar, lo que cosecharán, son nuestros nietos, nuestros hijos, pero sí es importante, esta unidad, para seguir trabajando, para los mejores días, muchas gracias, y muy buenos días.